... Hoy estamos, creo que todos los linarenses contentos... ...y nos congratulamos del premio que ha recibido la Asociación 28 de Febrero... ...que no es nada más y nada menos que el premio a la entidad de voluntariado... ...de toda Andalucía, es decir, de todas las entidades que hay en Andalucía... ...que se dedican al voluntariado, pues el premio para el voluntariado 2016... ...va a ser para nuestra Asociación 28 de Febrero, nuestra Asociación Promocional 28 de Febrero. Hay una frase de Teresa de Calcuta que dice que a veces con todo lo que hacemos... ...tenemos la sensación de que solo aportamos una gota de agua al mar... ...pero dice también Teresa de Calcuta que el mar sin esa gota pues no sería lo mismo, ¿no? Estaría seguramente más incompleto. Yo creo que resume bien lo que es el espíritu de todas las personas... ...que dedican una parte importante de su tiempo... ...que al fin y al cabo lo más valioso que todos tenemos, lo dedican al voluntariado. Desde la Junta de Andalucía pues trabajamos, como nos corresponde, por mejorar la vida... ...y la situación de las personas en general y de la sociedad. Pero en esto tenemos el mejor sucio que se puede tener y nos sentimos muy acompañados... ...gracias a los miles y miles de voluntarios con los que contamos en Andalucía para llevar a cabo esta trayectoria. Ni qué decir tiene que además para mí es un especial orgullo, ¿no?, como linarense... ...que esta categoría, hay ocho modalidades de premios, pero esta categoría que es la más disputada... ...porque es verdad que hay empresas que hacen algo de voluntariado, hay medios de comunicación... ...que también prestan su atención al voluntariado, pero lo que más hay son entidades de voluntariado. Por tanto, es de todas las modalidades del premio, es la más disputada y la que siempre más candidato hay. Pues ni qué decir tiene que como linarense para mí es un orgullo que haya sido la asociación 28 de febrero. Creo que es un reconocimiento justo. Son más de 15 años trabajando por este municipio y por toda la comarca. Desde la Junta de Andalucía, ya en su día, como sabéis, hicimos también un reconocimiento con esa bandera de Andalucía... ...que recibiste el día 28 de febrero. Y, bueno, hoy en día la asociación Promoción Social 28 de febrero son más de mil socios... ...pero voluntarios tienen unos sesenta y tantos, ¿no?, si no me equivoco. Y trabajan en proyectos destinados a mejorar la vida, la cultura, el deporte, el medioambiente, causas sociales y solidarias. Veo que había hecho aquí un panel que lo deja muy claro, todo lo que hacéis con todos los proyectos que estáis trabajando. Ahora sí que les comentamos algunos más. Y, bueno, yo creo que además es un acicate para todo este grupo de ex-trabajadores de Santana... ...que durante todo este tiempo lo han ocupado aquí y tantas labores tan buenas han realizado. Quizás la que más repercusión ha tenido ha sido el trabajo que habéis llevado a cabo en Cástulo. Y casi que la más meritoria, porque cuando en Linares te pones a trabajar en el mes de agosto en el yacimiento de Cástulo... ...y en el mes de julio, la verdad es que hay que tener, desde luego, ganas de encontrar objetos, de trabajar... ...porque es muy duro, ¿no?, es un trabajo realmente duro. Bueno, pues son nueve ya las campañas que vienen desarrollando en colaboración con la Consejería de Cultura. Campaña en el yacimiento arqueológico de Cástulo. Y, bueno, también habéis llevado, supongo, ¿no?, la satisfacción ese día que apareció el Mosaico de los Amores, ¿verdad? Y luego a ver qué había después, día a día, ir avanzando. Y esa curiosidad hasta completar la dimensión que luego tomó como los mosaicos geográficos... ...como el Templo Cristiano o la Patena de Cristo en Majestad, habéis sido primeros testigos de todas esas circunstancias... ...y creo que también para vosotros ha tenido que ser una recompensa grande, ¿no? La asociación también mantiene una participación importante en otros proyectos con la Junta de Andalucía... ...como es Andalucía Compromiso Digital, que sabéis que trabaja por la alfabetización de todas las personas también mayores. En esto es muy de agradecer porque es verdad que nosotros hemos puesto muchísimos recursos... ...para la modernización y la digitalización de muchos servicios, para que cualquier persona pueda pedir cita médica desde su casa... ...especialmente las personas mayores, saber en qué estado está su operación en la lista de espera... ...y muchas cosas que se pueden hacer a través de Internet, pero si no tienen ese manejo de esas herramientas... ...pues la verdad es que no estaríamos haciendo nada, ¿no? Y en eso habéis hecho también unos firmes colaboradores para esa alfabetización digital. Proyecto Andarríos, Proyecto Caminemos Juntos, Un Millón de Pasos... ...y la colaboración que prestáis también me consta con el municipio, en el archivo histórico municipal o en la biblioteca. Otras vías de colaboración que habéis emprendido, ya no con la Junta de Andalucía o con entidades como el ayuntamiento... ...sino con otras asociaciones, pues por ejemplo, la ruta de senderismo para personas mayores que esté llevando a cabo... ...la colaboración con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, la Asociación Donantes de Sangre... ...que sabéis que además fue quien os propuso, ¿verdad?, a esta candidatura... ...la Asociación Alag, Asociación La Cabria, Disminu Sport, Banco de Alimentos... ...Centro de Personas con Discapacidad Zaitún, aquí lo conocemos como el CAM, pero su nombre oficial... ...yo cuando digo aquí Zaitún no se ha venido de lo que estoy hablando... ...el CAM, ¿no?, el geriátrico, o con la Asociación Provincial de Parkinson. Por tanto, creo que no es solo una gota, ¿verdad?, vuestra contribución... ...sino que son muchas gotas con las que contribuís a ese mar de solidaridad. Tenemos que decir además que el tejido asociativo en general es un tejido fuerte, el tejido de voluntariado también. Linares supone el 12% del voluntariado que tenemos en toda la provincia. Es un ratio que está bastante por encima de la media, las personas que en Linares se dedican al voluntariado. Así que lo único que me queda es, de nuevo, felicitaros, daros la enhorabuena. Entiendo que es totalmente merecido, es un orgullo para la ciudad de Linares, pero también para toda la provincia. Y, como decía vuestro presidente en alguna ocasión, creo que habéis sabido que el pueblo de Linares se volcó mucho... ...y se ha volcado siempre mucho con vosotros y con vuestras causas. Y había encontrado una forma de devolverlo, que creo que puede ser quizás la más efectiva, ¿no? Y la que de verdad la gente entienda que esté devolviendo a la sociedad todo ese apoyo que os han dado. Y quiero animaros a seguir trabajando, como hasta ahora, y desearos mucha suerte. Así que... Sobre todo a la hermandad de donantes de sangre que nos propuso para este premio. Darle las gracias a la presidenta del jurado, que creo que es la consejera de Guardar y Políticas Sociales, que era la que hacía de presidenta. Y, bueno, que este premio a nosotros nos sirve para seguir trabajando lo mismo o más. Que lo importante para nosotros es la implicación en el tejido social de Linares, que esto nos anima a seguir para adelante. Un proyecto que se nos ha quedado, porque la consejera lo desconocía, que se lo he comentado a última hora. Es un plan que estamos... Un proyecto que estamos negociando con el Hospital San Agustín, la planta de enfermos mentales, para la colaboración con ellos en un huerto que pretenden crear como terapia para los enfermos, en el que también podríamos colaborar nosotros como voluntariados. Y ya poco más que añadir. Darle la gracia a todas las personas que sé que, aparte de la presidenta del jurado y de la hermandad de donantes de sangre, han participado también en este reconocimiento a nuestra labor. Además, es lo oficial y nos halaga, nos satisface oficialmente una barbaridad que, de toda Andalucía, esta asociación de promoción social, 28 de febrero, sea la que represente a esos miles de andaluces que decía la delegada hace un momento, y que además sean los nuestros, los de aquí, los que conocemos de toda la vida, y personas con las que nos unen estrechos lazos de amistad y de relación de muchos años, y de reivindicación, con muchos otros problemas que hemos tenido, y que de alguna manera estáis devolviendo todo ese apoyo, toda esa, dentro de vuestras reivindicaciones que habéis recibido por parte de la sociedad linarense, estáis devolviendo y con creces, todo con vuestro esfuerzo, con vuestro altruismo, con vuestra voluntariedad, todo, pues eso, como digo, ese apoyo y todo lo que habéis recibido de la ciudad o de las propias instituciones. Hay cosas que tienen, hay que distinguir entre el valor y el precio de las cosas. No se puede cuantificar todo lo que hay aquí detrás de la pizarra. No se puede cuantificar. ¿Cuánto vale eso que estáis haciendo? ¿Quién cuantifica? Eso es incuantificable, aunque números se le pueden poner, a todos, pero no se trata de eso. Por eso lo importante aquí es el valor de vuestra actitud, de vuestro esfuerzo y de todas esas colaboraciones, no solamente en las líneas que marca ahí como áreas, medioambiente, patrimonio, en salud, como decía ahora mismo el presidente, sino esa colaboración con todos esos grupos y todos esos colectivos de Linares, que también a su vez son asociaciones voluntarias. Esa red establecida en Linares es la que nos anima, incluso fuerza y provoca que en la propia institución local seamos consecuentes con ello y, de hecho, afortunadamente, así también nos lo han reconocido el Observatorio Nacional de Servicios Sociales como uno de los municipios de España, no voy a decir el que más de nuestra proporción, de nuestro volumen, de nuestra dimensión, que lo es. Porque luego está el Ayuntamiento de Madrid y en Andalucía otros cuantos ayuntamientos, pero claro, hay ciertas cosas que no son comparables. Pero eso nos satisface y nos incentiva y nos estimula para que nosotros ese compromiso social que hay en esta sociedad local, en esta localidad en Linares, vosotros sois el máximo exponente. Y ya digo, no se puede cuantificar todo ese esfuerzo, no se puede decir, oye, pues esto vale tanto, porque son sentimientos, la solidaridad no tiene medida. Lo que aportáis a determinadas actividades y vuestra colaboración es que es fundamental y, por supuesto, que os animamos a que siga siendo así. Esta asociación, todos sabemos que ya tiene un largo currículum y unos objetivos y unos fines que está cumpliendo fenomenalmente gracias al compromiso individual de todos los que lo hacéis posible. Y si en algún momento la Administración no estuviéramos a la altura, para eso estáis, para pellizcárnoslo donde sea del cuerpo, de la mente, que espabilemos y estemos a la altura de las circunstancias, a la altura de esa voluntariedad y de esa actitud que tenemos que tener en esta ciudad y que tanto hemos demandado y hemos solicitado a la propia ciudadanía linaresa. Por lo tanto, chapó, encantado, y ahora ya como Juan Fernández, cuánto me alegro de este premio. Lo tenéis merecido porque os conozco, sabéis de vuestras inquietudes y ya digo, y ese altruismo que no es medible para nosotros, para mí como Juan, que os conozco de muchos años a los componentes de esta asociación, yo lo considero un poco mío también a través vuestro, ese orgullo, esa satisfacción que va más allá de lo oficial y del consistorio. Es humanamente, gracias, gracias por lo que hacéis. Que en esta sociedad de mucho consumismo, de mucho egoísmo, cada vez, curiosamente, cada vez hay más medios de comunicación, más foros de comunicación, más información, pero a veces todo se amasijo de cosas. No aclaran precisamente las mentes de la ciudadanía, no delimitan porque cada cual va a su interés. Que la gente sepa y tenga claro sus principios y sus compromisos con la sociedad, con los semejantes, con el prójimo, independientemente de la religión que tenga cada cual, independientemente de la ideología política que hay aquí también, que cada cual tiene su opinión política, vota lo que le parece y es como tiene que ser. Pues bueno, sigamos siendo así, que está claro que esto es lo menos malo. Y si salimos de nuestras fronteras o vemos la televisión, las noticias, lo que sea, tenemos que salvaguardar nuestro sistema democrático, que siempre será lo menos malo, digan lo que digan y lo ataquen por donde lo ataquen. Y lo que tenemos que seguir cultivando es esa vocación humana con la que es el principio de esta asociación. Por lo tanto, eso es lo importante y humanamente y como persona, pues Juan Fernández os da las gracias en nombre de toda la ciudad y como se suele decir en esto que dicen los políticos y en el mío propio. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.